Y mañana continuará el paro de educadores convocado por FECODE, estaba previsto para 48 horas, sin embargo podría extenderse porque el sindicato no le gustó la circular del Ministerio de Educación Nacional que invita a los educadores a no acompañar las manifestaciones. El presidente de FECODE asegura que el gobierno nacional no ha cumplido los acuerdos de 2017, entre ellos superar las dificultades económicas, mejorar los servicios de salud y evitar el recorte de los recursos de la gratuidad para los maestros. Eso sumado a la circular del Ministerio que invita a la no participación del paro haría extender el cese de actividades. Le decimos al gobierno que si sucede algo con relación a esta situación, a este emedrantamiento, ya no haremos un paro de 48 horas, sino que haremos un paro de un cese de actividades con mucho más largo tiempo. La ministra de Educación, Janet Gija, aseguró que el gobierno ha cumplido lo pactado y que el nuevo paro es injustificado, además que la circular emitida solo busca tener un registro de los maestros que tendrán que reponer las horas de trabajo. Si hoy y mañana no hay clases, los niños de Colombia se verán afectados y tenemos que tener un registro de cuántos niños serán afectados, cuántos profesores están saliendo a paro, para mirar cómo podemos reponer después. Cerca de 8 millones de estudiantes están afectados con el cese de actividades. 48 marchas y concentraciones se cumplen desde hoy y hasta mañana en desarrollo del paro. Medellín, Cali y Barranquilla, entre estas ciudades más afectadas. ¡Gracias por ver el video!